¿Por qué el deporte no se detiene? Vamos a lo que se viene para el fin de semana en el deporte nacional e internacional. Este sábado 22 y domingo 23 de enero, la emoción de la NFL regresa a los emparrillados. Serán cuatro duelos por la ronda divisional, en donde ocho equipos buscarán cuatro boletos para las finales de conferencia y se jugarán de la siguiente manera. El sábado 22 de enero, Titanes enfrentará a Bengalíes a las 15.30 horas del centro del país, 16.30 horas tiempo de Quintana Roo y pasará por Canal 5 y por ESPN. Empacadores se medirá a los 49 a las 19.15 horas del centro del país, 20.15 horas tiempo de Quintana Roo y se podrá ver por Canal 5 y Fox Sport. El domingo 23 de enero, Bucaneros contra Carneros a las 14.00 horas del centro del país, 15 horas tiempo de Quintana Roo y la transmisión será por Canal 5 y también por Fox Sport. Jefes y Bill se verán las caras a las 17.30 horas del centro del país, 18.30 horas tiempo de Quintana Roo y pasará por Canal 5 y por ESPN. Jornada 3 de la Liga MX. Se juega una semana más del fútbol mexicano antes de la fecha FIFA. Los duelos emocionarán a los seguidores de los clubes del máximo circuito del fútbol y estos son los compromisos a seguir. Para el sábado 22 de enero, Chivas contra Querétaro a las 17 horas del centro del país, 18 horas tiempo de Quintana Roo y se podrá ver por ECTV. América Atlas jugarán a las 21 horas del centro del país, 22 horas de Quintana Roo y lo podrás ver por TUDN. Mientras que Rayados hará frente a Cruz Azul a las 21.06 horas del centro del país, 22.06 horas de Quintana Roo y la transmisión será por Fox Sports. Domingo 23 de enero, Pumas enfrentará a Tigres a las 12 horas del centro del país, 13 horas de Quintana Roo y se podrá disfrutar por TUDN. Para más información deportiva puede consultar nuestra página digitalnewsqr.com.